En trabajo articulado con la Administración Municipal y la Policía del Distrito de Sonzón, se realizaron varios encuentros para organizar la seguridad del municipio para el fin de semana de Fiesta del Maíz. Vamos a tener dispositivos en coordinación con el Ejército Nacional sobre la Vía, que conduce el municipio de la Unión al municipio de Sonzón, para evitar que de pronto los amigos de lo ajeno aprovechen para tratar de realizar alguna clase de hurto en este tramo de la vía. Esperamos contar con la presencia de nuestros carabineros, que han sido un éxito para el control del tema de los caballistas en las fiestas del maíz. Existe la preocupación por que estas fiestas en materia de seguridad sean exitosas, entonces nos van a brindar un apoyo por parte del Departamento de Policía de Antioquia y de igual manera a nivel del Distrito de Policía de Sonzón traeremos un número de hombres y mujeres para reforzar la seguridad. La policía solicita a la comunidad que, si observa algún acto delictivo, se comunique con las líneas habilitadas para actuar de manera inmediata. Los números para poner en conocimiento a las autoridades de policía cualquier situación anormal dentro del municipio de Sonzón en materia de seguridad son el 320-306-3691. Este número es el número del comandante del Distrito de Policía de Sonzón, en este caso de quien les habla. O también lo podemos hacer al número 321-838-6369, que es el número del señor comandante de la estación de policía de Sonzón. Son números que están para la atención de ustedes, los sonzoneños de la comunidad en general, y 24 horas disponibles a prestar de una manera adecuada nuestro servicio de policía. La Policía Nacional recomienda que la comunidad cuide sus pertenencias, al igual que se conserve una buena conducta en los diferentes eventos durante la celebración de esta fiesta. Por su parte, la Inspección de Tránsito Municipal dio informe de cómo será la movilidad y las acciones que se emprenderán para ese fin de semana. Para estas fiestas llegará un apoyo de 10 agentes de tránsito del municipio de Medellín. De igual manera, se le recuerda a la comunidad que la próxima semana los buses escolares cambiarán sus rutas, por motivos de la instalación del tablado de la fiesta del maíz. Que los buses solamente trabajen hasta la plaza principal, hasta el martes. Ya a partir del miércoles, entonces dejarán los niños en la plazuela de Henao, para evitar congestiones y que los buses sí tengan por donde desplazarse. Entre los días lunes y martes de la próxima semana, se dará a conocer el decreto municipal de fiesta del maíz, donde se consolida los pormenores de las medidas de tránsito que se aplicarán durante estos días de festividad. Se cuenta con la cultura vial de todos los visitantes, de la gente del municipio, donde queremos que nos colaboren con el examinamiento de vehículos, mantener despejadas las entradas y las salidas del municipio, ya que hay muchas vías intervenidas, si se necesita la colaboración de que los vehículos ingresen en la totalidad a los parqueaderos públicos. En lo posible, todas las vías que estaban intervenidas irán a ser habilitadas. La S-Hospital San Juan de Dios y la Secretaría de Salud, se articularon con el fin de organizar un puesto de mando unificado, para la versión número 60 de la fiesta del maíz. En este puesto de mando se va a realizar una primera atención, que es como esos primeros auxilios que se les van a brindar a las personas, de acuerdo a la gravedad del asunto que presente. La apertura del puesto de mando se realizará el viernes 16 de agosto a las 10 de la mañana, y el cierre será el martes 20 de agosto a las 7 de la mañana. El puesto de mando va a estar operando las 24 horas del día. Estos turnos los van a realizar las enfermeras de la Secretaría de Salud, las enfermeras de Salud Pública y el personal asistencial de la S-Hospital San Juan de Dios. Vamos a tener ubicado en la catedral, en todo el atrio. Allí se instala la unidad móvil, se va a instalar una carpa, donde va a estar ubicado bomberos, defensa civil, ejército, policía nacional. La gobernación de Antioquia apoyará la vigilancia del puesto de mando, con el fin de que no se presenten contingencias en la atención. Es también importante resaltar que todas las atenciones que se deriven del servicio de urgencias y en el puesto de mando unificado son reportadas bajo unos formatos a la gobernación de Antioquia en el departamento del CRUBE, para tener control cuántos eventos adversos se presentan durante todo el fin de semana. Así se preparan las diferentes instituciones del municipio para brindar mayor seguridad a propios y visitantes durante esta celebración. Sigan ustedes con más información en estudio.